Eduardo Galeono, La Venas Abierta de América Latina Los Estados Unidos cuidan su ahorro interno, pero disponen del ajeno, la inversión de los bancos. Página 289 La canalización de los recursos nacionales en dirección a las filiales imperialistas se explica en gran medida por la proliferación de las sucursales bancarias norteamericanas que han brotado como los hongos después de la lluvia, durante estos últimos años a lo largo y a lo ancho de América Latina. La ofensiva sobre el ahorro local de los satélites está vinculada al crónico déficit de la balanza de pagos de los Estados Unidos que obliga a contener las inversiones en el extranjero y al dramático deterioro del dólar como moneda de mundo. América Latina proporciona la saliva además de la comida y los Estados Unidos se limitan a poner la boca. La desnacionalización de la industria ha resultado un regalo. La desnacionalización de los recursos nacionales de los bancos norteamericanos al sur del río Bravo en 1964 Pero en 1967 ya eran 133 Tenían 810 millones de dólares de depósitos en el 64 Y en el 67 ya sumaban 1270 millones Luego en 1968 y 1969 la banca extranjera avanzó con ímpetu El First National City Bank cuenta en la actualidad nada menos que con 110 filiales sembradas en 17 países de América Latina La cifra incluye a varios bancos nacionales adquiridos por el Citi en los últimos tiempos El Charles Manhattan Bank del grupo Rockefeller adquirió en 1962 el Banco Lar Brasileiro Con 34 sucursales en Brasil En 1964 el Banco Continental con 42 agencias en Perú en 1967 El Banco del Comercio con 120 sucursales en Colombia y Panamá Y el Banco Atlántida con 24 agencias en Honduras En 1968 el Banco Argentino de Comercio La revolución cubana había nacionalizado 20 agencias bancarias de los Estados Unidos Pero los bancos se han recuperado con creces de aquel duro golpe Solo en el curso de 1968 Más de 70 nuevas filiales de bancos norteamericanos fueron abiertas en América Central El Caribe y los países más pequeños de América del Sur Es imposible conocer el simultáneo aumento de las actividades paralelas Subsidiarias, holdings, financieras, oficinas de representación En su magnitud exacta Pero se sabe que en igual o mayor proporción han crecido los fondos latinoamericanos Absorbidos por los bancos Que aunque no operan abiertamente como sucursales Están controlados desde fuera a través de decisivos paquetes de acciones O por la apertura de líneas externas de crédito severamente condicionadas Toda esta inversión bancaria sirve para desviar el ahorro latinoamericano Hacia las empresas norteamericanas que operan en la región Mientras las empresas nacionales caen estranguladas por la falta de crédito Los departamentos de relaciones públicas de varios bancos norteamericanos Que operan en el exterior pregonan sin rubores Que su propósito más importante consiste en canalizar el ahorro interno De los países donde operan Para el uso de las corporaciones multinacionales Que son clientes de sus casas matrices Nota 37 Robert A. Bennett y Karen Almonte International Activities of United States Banks En The American Bank in New York 1969 Página 290 Continúa Echemos al vuelo la imaginación ¿Podría un banco latinoamericano instalarse en Nueva York Para captar el ahorro nacional de los Estados Unidos? La burbuja estalla en el aire Esta insólita aventura está expresamente prohibida Ningún banco extranjero puede operar en Estados Unidos Como receptor de depósitos de los ciudadanos norteamericanos En cambio los bancos de los Estados Unidos disponen a su antojo A través de las numerosas filiales del ahorro nacional latinoamericano América Latina vela por la norteamericanización de las finanzas Tan ardientemente como los Estados Unidos En junio de 1966 Sin embargo el banco brasileiro De descontos Consultó a sus accionistas para tomar una resolución de gran vigor nacionalista Imprimió la frase Nos confiamos en Dios En todos sus documentos orgullosamente El banco hizo notar que el dólar ostenta el lema In good with trust Los bancos latinoamericanos Incluso los invictos No infiltrados ni copados por los capitales extranjeros No orientan los créditos en un sentido distinto Al de las filiales del Citi El Chase o el Bank of America Ellos también prefieren atender la demanda de las empresas industriales y comerciales extranjeras Que cuentan con garantías sólidas y operan por volúmenes muy amplios Un imperio que importa capitales El programa de acción económica del gobierno Elaborado por Roberto Campos Preveía que Como respuesta a su política benefactora Los capitales influirían del exterior Para impulsar el desarrollo de Brasil Y contribuiría a su estabilización económica y financiera Se anunciaron para 1965 Nuevas inversiones directas de origen extranjero Por cien millones de dólares Llegaron setenta Para los años siguientes Se aseguraba el nivel superaría Las previsiones del sesenta y cinco Pero las convocatorias resultaron inútiles En 1967 Ingresaron setenta y seis millones La evasión por ganancia y dividendo Asistencia técnica Patentes George Ortiz O regalías Y uso de marca Superó En más de cuatro veces La inversión nueva Y a estas sangrías Habría que agregar aún Las remesas clandestinas El Banco Central Admite que fuera de las vías legales Emigraron de Brasil Ciento veinte millones de dólares En el año 1967 Página 292 Lo que se fue es Como se ve infinitamente más Que lo que entró En definitiva Las cifras de nuevas inversiones directas En los años claves de la desnacionalización industrial Años 1965 Años 1965 1966 1966 1967 Estuvieron muy por debajo del nivel De 1961 Nota 39 Las remesas desde Brasil Demuestran un alza Desde la legislación de 1965 Celebrada por el órgano Del departamento de comercio De los Estados Unidos Aumenta el flujo de intereses Beneficios Dividendos y regalías Los términos y las condiciones De los préstamos Están sujetos A compromiso Con el Fondo Monetario Internacional International Commerce 24 de abril de 1967 Continúa Las inversiones en la industria Congrega la mayor parte De los capitales norteamericanos En Brasil Pero suman menos Del 4% Del total De las inversiones De los Estados Unidos En las manufacturas mundiales Las de Argentina Llegan apenas Al 3% Las de México Al 3,5 La digestión De los mayores Parques industriales De América Latina No han exigido Grandes sacrificios A Wall Street Lo que caracteriza Al capitalismo moderno En el que impera El monopolio Es la exportación De capital Había escrito Lenin En nuestros días Como han hecho anotar Badan y Sueci El imperialismo Importa capitales De los países Donde opera En el periodo 1950 Al 1967 Las nuevas inversiones Norteamericanas En América Latina Totalizaron Sin incluir Las utilidades Reinvertidas 3.921 millones De dólares En el mismo periodo Las utilidades Y dividendos Remitidos al exterior Por las empresas Sumaron 12.819 millones Las ganancias Drenadas Han superado En más de Tres veces El monto De las nuevas Capitales Incorporados A la región Nota 40 Secretaría General De la OEA Ya el presidente Kennedy Había reconocido Que en 1960 El mundo Subdesarrollado Que tiene necesidad De capitales Hemos retirado 1.300 millones De dólares Mientras solo Les exportábamos 200 millones En capitales De inversión Discurso Ante el congreso De la AFL AFL-SIO En Miami El 8 de diciembre De 1961 Página 292 Continúa Desde entonces Según la CEPAL Nuevamente Creció la sangría De los beneficios Que en los últimos años Exceden En 5 veces A las inversiones Nuevas Argentina Brasil México Han sufrido Los mayores aumentos De la evasión Pero este Es un cálculo Conservador Buena parte De los fondos Repatriados Por conceptos De armonización De deuda Corresponde en realidad A las utilidades De las inversiones Y las cifras No incluyen Tampoco Las remesas Al exterior Por pagos De patentes Royalty Y asistencia técnica Ni computan Otras transferencias Invisibles Que suelen esconderse Tras los velos Del rubro Errores Y omisiones Nota 41 De la página 293 Los misteriosos Errores Y omisiones Sumaron Por ejemplo Entre 1955 Y 1966 Más de mil millones De dólares En Venezuela 743 millones En Argentina 714 En Brasil 310 En Uruguay Naciones Unidas Cepal Continúan Ni tienen en cuenta Las ganancias Que las corporaciones Reciben Al inflar Los precios De los abastecimientos Que proporcionan A sus filiales Y al inflar También Con igual entusiasmo Sus costos De operación La imaginación De las empresas Hace otro tanto Con las inversiones Mismas En efecto Como el vértigo Del progreso Tecnológico Abrevia cada vez más Los plazos De renovación Del capital Fijo En las economías Avanzadas La gran mayoría De las instalaciones Y los equipos Fabriles Exportados A los países De América Latina Han cumplido Anteriormente Un ciclo De vida útil En sus lugares De origen La armonización Pues ha sido Ya hecha En forma Total o parcial A los efectos De la inversión En el exterior Este detalle No se toma en cuenta El valor Atribuido A las maquinarias Habitariamente Elevado No sería Por cierto Ni la sombra De lo que es Si se consideraran Las frecuentes Casos De degaste Previo Por lo demás La casa matriz No tiene por qué Meterse en gastos Para producir En América Latina Los bienes Que antes Le vendía Desde lejos Los gobiernos Se encargan De evitarlo Adelantando Recursos A la filial Que llega a instalarse Y cumplir Su misión Redentora La filial Tiene acceso Al crédito local A partir del momento En que clava Un cartel En el terreno Donde levantará Su fábrica Cuenta Con privilegios Cambiarios Para sus importaciones Compras Que la empresa Suele hacerse A sí misma Y hasta puede Asegurarse En algunos países Un tipo de cambio Especial Para pagar Sus deudas Con el exterior Que frecuentemente Son deudas Con Con la rama Financiera De la misma Corporación Un cálculo Realizado Por la revista Fichas Nota 42 Fichas de Investigación Económica Y Social Buenos Aires Junio De 1965 165 Gracias.